¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! El bebé en el autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guau 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 El bebé en el autobús llora guau 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 gu El autobús dice, yo te amo por la ciudad. ¡Hola! Yo soy Zígalú de Lulu Kids. ¡Vamos a aprender una canción! 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 Piñata Pajuarita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram-sam-sam Vamos a jugar y disfrutar Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Arafik, arafik Guli-guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aran-sam-sam, ara-sam-sam Guli-guli-guli-guli-ram-sam-sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Choc, choc Choc, choc Cuco, cuco, cantaba la rana Cuco, cuco, debajo del agua Cuco, cuco, pasó un caballero Cuco, cuco, con capa y sombrero Cuco, 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 pasó una señora Cuco, 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 con traje de cola Cuco, 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 pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Cuco, 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 cantaba la rana Cuco, 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 debajo del agua Cuco, 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 pasó un caballero Cuco, 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 con capa y sombrero Cuco, 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 pasó una señora Cuco, 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 con traje de cola Cuco, 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 pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Cuco, 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 cuco Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra mia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chu chu Soy una taza Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora La batidora Y un hoyo express Chu chu Taza Tetera Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chu chu Soy una taza Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express Soy una taza Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express Chu 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 Un cocodrilo Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar Su boca a lo grande Todo rival Se asusta al mirar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos co-co-corre Co-co-corre Cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a Coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre, Coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Cucú, Cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú Cucú, Cucú Cucú, Cucú Te quiero, te quiero, te quiero Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Colo hacia atrás Pide pingüino Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, chuchua, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Pimpón es un muñeco De trapo y de cartón Le limpia su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Que vas a bailar Como bailar el zapito Dando saltitos Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¡Mua! Mua! A.B.O.O.N. House No soy capitán Que no soy capitán Necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias! Vamos a sigalù, uu, 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 zinjalu, zu, uu, 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 zinjalu, ziljalu. Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar. Uu, 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 zinjalu, zinjalu, uu, 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 zinjalu, zinjalu. Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y al conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia le encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Es muy feliz Una patata, dos patatas Tres patatas, tres patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Uno, nueve, nueve Diez Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas más Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Y una Duerme bien, mi bebé Mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien, mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue La mañana frente a la ventana Duerme bien, mi bebé Mi bebé Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien, mi bebé Descansando en la noche Duerme bien, mi bebé Y ten dulces sueños Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Duerme bien, mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Dos pajaritos en el muro Se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo 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 Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve y un sol Que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color La Inse y Winse araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la Inse y Winse araña otra vez subió La Inse y Winse araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inse y Winse araña otra vez subió La Inse y Winse araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inse y Winse araña otra vez subió ¡Salió el sol y se secó la lluvia! ¡Salió el sol y se secó la lluvia! Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la envió Un pajarito la encontró Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla 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 La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Kiki rikiki ella perdió un zapato aquí y mi maestro no encuentra el arco del violín Kiki rikiki bailemos aquí hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kiki rikiki el zapato está aquí y mi maestro encontró el arco del violín Kiki rikiki nos vamos a divertir cantando y bailando junto al ritmo del violín Kiki rikiki rikiki Kiki rikiki Kiki rikiki 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 rik Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, S Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, S Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Rema, rema, rema en tu barca alegre Por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre Por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Croc, croc, tiriricroc Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila el son de su canción Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 tiriricroc Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 tiriricroc Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Croc, croc, tiriricroc Croc, 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 tiriricroc Quack, quack, tiri-tiri-clack